Azucarlito, la empresa fundada en Paysandú en 1943, echó mano a la innovación y con ayuda de Ani, hoy se abre a nuevos mercados. En febrero de 2015 estábamos enfrentando una situación de dificultad y de escasez de recursos, de falta de rentabilidad del negocio de refinar azúcar y estábamos pensando en cerrar el proceso de refinería. Cambios en hábitos de consumo y menos gente cocinando en casa llevaron a una caída en las ventas de azúcar doméstico, principal producto de Azucarlito. Pero el consumo de azúcar no disminuyó. Hoy se consumen más productos industrializados, lo que llevó a un aumento de las ventas de azúcar importado para diferentes industrias. Fue en esa consultoría que realizaba por expertos brasileños, especialistas en azúcar, que surgió la idea de producir azúcar líquido, invertir. El azúcar líquido invertido es azúcar que se le incorporó innovación y tecnología. Para investigar el proceso químico y construir una pequeña planta que les permita conseguir azúcar líquido, la empresa pidió ayuda a investigadores de Paysandú y a Ani, que subsidió parte del proyecto. Se consiguió un producto que endulza más y es más saludable que el azúcar cristalizado. Tiene menor calorías que lo que es el azúcar tradicional, pero además es líquido, no lleva dilución, es totalmente estable, no se solidifica. Con el producto listo, salieron a vender y encontraron aceptación del mercado local y de importantes empresas en Argentina. Para poder producir, Azucarlito tuvo que montar una planta y encontró también apoyo de Ani para implementar la innovación. La Organización Mundial de la Salud ha dictado recomendaciones y precauciones hacia el jarabe de fructosa de maíz que empiezan a abrirle la puerta a nuestro jarabe. Las casas matriz de varias multinacionales están pidiendo que hay que cambiar el endulzante que están utilizando actualmente por algo con menor calorías y por algo que venga de procesos y de materias primas que no sean genéticamente modificadas. Por último, la tercera etapa que hicimos con Ani fue la de promover, de exportar este producto a Argentina. Se quería, digamos de alguna manera, que Azucarlitos estuviera en Argentina. Si bien la empresa ya se llama URAR, es Azucarlitos. Y un poco esa fue la idea de por qué abrió una empresa, porque no se estaba dispuesto a ceder todo lo que hay que ceder cuando uno lleva un producto a un país y dárselo a alguien. El camino recorrido por Azucarlito y Ani es también el camino innovador que han recorrido muchas empresas uruguayas. Esencialmente lo que hizo Azucarlitos fue usar el conocimiento de su gente, de sus directores, gerentes y trabajadores, para reinventarse. Obviamente contaron con la ayuda de Ani, pero el grueso del trabajo lo hizo la empresa, generando valor para sus clientes y sus mercados en el mediano y largo plazo. Con el apoyo de Ani, Azucarlito, una industria tradicional sanducera, innovó y logró salir de la crisis para volver a ser una empresa pujante, exportadora, que impulsa el trabajo local y calificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!